Hola chicos de secundaria, aquí les traigo el tema de problemas de sumas que está en la página 142 y 143 de tu libro de matemáticas. Ok, iniciamos. Dice analicen el ejemplo y completen la tabla. Aquí está el primer ejemplo. ¿En qué consiste o cómo se resuelve este ejemplo? Vamos a verificarlo. Primero, en este caso, para este de aquí, vean lo que vamos a ir haciendo. Primero, tomamos el 2.5 y a ese 2.5 le vamos a sumar el menos 0.2 que está en la parte de arriba. Ok, este numerito. De manera que eso es lo que hay que escribir aquí. Ok, entonces después de escribir eso tenemos que resolverlo. Bueno, esto es igual a, y bajamos 2.5 y aquí atento que es más por menos, pues nos va a dar menos. Entonces bajo el 0.2 y coloco el menos. Después de aquí, pues tengo que hacer la resta. O sea, 2.5 le voy a quitar .2. Aquí me daría 2.3. De manera que ese numerito 2.3 es el que voy a utilizar en el siguiente recuadro. O sea, en segundo lugar, no es de que vaya a hacerse este de aquí, sino que voy por el segundo recuadro. Entonces 2.3 más el menos 0.5. Ok, entonces esto debe de ir aquí. Así, continuando tenemos que simplificar o eliminar los paréntesis de manera que baja el 2.3, bajo el 0.5 y más por menos es menos. Si yo hago la resta, me quedaría en este caso 1.8. Ok, 1.8. Ese 1.8, pues es el siguiente recuadro que hay que rellenar. Entonces el tercero debe de ser así. Tomo el 1.8, ¿sí? Más y sigue la fracción que es menos 1.5. Entonces aquí coloco menos 1.5 entre paréntesis y eso es lo que hay que escribir aquí. ¿Ok? De manera que hay que resolverlo. Bajo el 1.8, pongo el 1.5, pero antes de eso, pues va más por menos es menos y 1.5. Esto debe de ser igual. Ahora, el 1.5 no olvidemos que lo podemos transformar como 0.5. Entonces lo podemos quitar y cambiar como 0.5. Entonces a 1.8 le quitamos 0.5, nos quedaría 1.3. De manera que la respuesta sería 1.3. ¿Ok? Ahora, si quisiéramos resolver otro, ese ya quedó listo. Y resolvemos, por ejemplo, este de aquí. ¿Sí? Ok, entonces hacemos la misma dinámica. Ponemos 0.5 más el menos 0.2. Eso va a ir escrito aquí. Simplificamos. Igual, 0.5 bajo el 0.2 y más por menos es menos. Pongo el símbolo de igual. A 0.5 le quito 0.2, me daría 0.3. Entonces, ese es el siguiente recuadro que vamos a rellenar, iniciando con 0.3 más, y aquí es el 0.5 negativo. O sea, menos 0.5. Esto va a ir escrito aquí, como podemos ver. Entonces, ponemos el igual y después de esto, simplificamos o eliminamos paréntesis. 0.3, 0.5 más por menos es menos, ponemos el igual y simplificamos. Aquí nos quedaría negativo porque el mayor es 0.5. ¿Ok? Entonces, me quedaría menos 0.2. Esto va a ser para el siguiente recuadro, iniciando con menos 0.2 más y la fracción menos un medio. ¿Ok? Esto, pues es lo que va a ir escrito aquí. Eliminamos paréntesis. Primero bajo el 0.2 negativo y luego más por menos es menos y pongo el 1 medio. No olvidemos que el 1 medio es 0.5. Lo podemos cambiar o dejarlo así. ¿Ok? Entonces, esto es igual. Quito esto y pongo el 0.5. Y sabemos que menos 0.2 menos 0.5 me dará menos 0.7. De manera que la respuesta va aquí. ¿Ok? Tú puedes hacer los dos siguientes o los dos restantes. Yo ya te expliqué estos primero. Ahora, nos vamos a esta parte. Descompongan los números en su mano. Cuando se utilicen tanto números decimales como fracciones positivos y negativos. Observen el ejemplo. ¿Ok? Vamos a resolver el inciso A primero. Y voy a escribirlo o reescribirlo. Y esto se puede escribir como menos 12 sobre 4. Más menos entre paréntesis 1.2. Ahora, 12 sobre 4. Analicen cuánto es 12 entre 4 o es 3. 3 dará negativo. Y más por menos es menos y me dará menos 1.2. 3 negativo menos 1.2 pues es 4.2. Esto se puede simplificar. Vamos a desarrollarlo. Y aquí me quedaría menos 3. Más por menos es menos. 1.2. De manera que si tú sumas estos dos. Pues nos va a dar menos 4.2. O sea, esa es la manera de comprobarlo. Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar estas fracciones. Con este otro sumando. ¿Ok? De manera que la respuesta puede ser esta. Que cualquiera puede tener una respuesta diferente. No igual a la que yo acabo de colocar. ¿Ok? Ahora nos vamos con este de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a reescribirlo. Y esto lo podemos escribir como dentro de paréntesis menos 1 entero 3 cuartos. Más. Pues entre paréntesis menos .5. Ahora atentos aquí. 2 enteros 1 cuarto es lo mismo que tener 2.25. Eso quiere decir que si aquí nosotros tenemos 1 entero 3 cuartos. Tenemos 1.75. Si nosotros le sumamos a 1.75.5 nos daría 2.25. Ok. Simplificamos. Este va a bajar sin paréntesis. Y además lo voy a aprovechar a convertir a menos 1.75. Este más por menos es menos. Y me daría 0.5. Si nosotros hacemos esta conversión. O esta simplificación. Nos quedaría menos 2.25. Que ese 2.25 pues es el que les decía. Que es igual a menos 2 enteros 1 cuarto. ¿Ok? 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 Esto pues es igual a menos 2 enteros 1 cuarto. Quiere decir que esto lo podemos escribir así. ¿Ok? ¿Ok? De manera que ustedes van a realizar los dos restantes. Continuamos. Analicen la operación y seleccionen la respuesta correcta. A más D más D más C es igual a D. Y hay condiciones. Primero que nada dice. A es mayor que esto. Y B y C son números decimales. Vamos a verificar. Esto se lee así. Primero. A menor que 1.4. A es menor que 1.4. De manera que si A es menor que 1.4. A puede valer 1.3. 1.2. O 1.1. O menos. O hasta 0 puede valer. ¿Ok? Entonces. De manera que con eso. El inciso A dice. ¿Qué condición cumple A? Dice. Es un sumando mayor a 1.4. Es un sumando menor a 1.4. Es un sumando igual a 1.4. Entonces ya ustedes prácticamente tienen la respuesta. Hay que. Pues obviamente subrayarla o encerrarla. Con la condición de que A y B son números negativos. A y B son números decimales negativos. ¿Qué quiere decir? Que B puede valer menos 1. O puede valer menos 1.2. ¿Sí? Son negativos. C puede valer menos 2. C puede valer menos 1.5. Cualquier número. Pero que sea negativo. Pero además. Como lo dice. Que sean decimales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el menos 1. Y el menos 2. No cumplen. Porque no son decimales. Son enteros. ¿Ok? Nada más para eso los coloque. De manera. Que ustedes ya pueden. Subrayar o encerrar su respuesta. ¿Qué condición cumplen B y C en la operación? ¿Es un sumando mayor a 1.4? ¿Es un sumando con signo negativo? Puede ser cualquier número decimal con signo negativo. Ojo y atentos a esa respuesta. Y nos vamos a esta parte final. Donde dice. La suma de esto. Cumple la condición dada. ¿Por qué? Vamos a verificar. Dice. A más B más C. Es igual a D. Primero sabemos que la A es 1.3. Que hay un símbolo de más. Y que la D mide o vale menos 1.2. Más el C. Que vale menos 1.5. Eso nos tendría que dar menos 1.4. Entonces vamos a simplificar. Bajamos el 1.3. Más por menos es menos. 1.2. Más por menos es menos. 1.5. Esto es igual a. Y simplificamos. A 1.3 le vamos a quitar 1.2. Que nos va a dar menos 1.0.1. Y luego pues tenemos que ponerle menos 1.5. Que esto en total nos daría. Menos 1.4. Por ahí. Si el resultado. Ojo. Si el resultado es incorrecto. Pues tenemos que verificar. Ok. No olvidemos que aquí es 1.3. Nos va a dar positivo. Nos va a dar 0.1. Y luego este positivo con negativo. Se van a restar. De manera que pues ahí tú vas a contestar. Ok. Entonces ahora. Escriban. Sus. Escriban sumas que cumplan con las condiciones. Aquí está un poquito largo el ejemplo. Vamos a ir un poquito rápido. Para que el video también no se haga tan extenso. Entonces primero nos dice. Ok. La condición dice que A sea menor que 1.5. Entonces puede ser 1.2. Que B y C. Si. B. B. Dice B. Y C son números decimales negativos. Pues ya aquí puse que B. Menos 0.8. Menos 0.8. Y menos 1.1. Decimales. Y luego pues debemos de utilizar. O hacer que cumpla esto. O sea. Tenemos que resolverlo. De manera que. A. Pues es 1.2. Pongo el más. Pongo este otro. Que sería entre paréntesis. El menos 0.8. Más. Y pongo dentro de paréntesis. A. El menos 1.1. Simplificamos. Este baja. Más por menos es menos. Eh. Punto 8. Más por menos es menos. 1.1. Y hacemos la resta. Y obtenemos menos 0.7. De manera que. La respuesta que vamos a colocar aquí. Es la que está dentro de paréntesis. Y eso. Da como resultado. Menos 0.7. Si nosotros. No. Si a nosotros nos preguntan. Dicen. A. Es una fracción propia negativa. Y B y C. Son números decimales negativos. Primero tienes que saber. Que es una fracción propia. Y aquí están los ejemplos. Observa el primero. Observa el segundo. El tercero. Y el cuarto. Todos son negativos. Pero que tienen en común. O en que se parecen. Observen los denominadores. Son los que están en la parte de abajo. Denominadores. Todos ellos son mayores. Que los que están en la parte de arriba. O sea que el numerador. Entonces vean que aquí. En el caso de un medio. El menor está arriba. Aquí el menor está arriba. El menor está arriba. Por eso se llama. Propia. Ahora. ¿Cómo va a ser la impropia? Pues va a suceder al revés. Podemos cambiar el número. Y ahora vean. Primera fracción. Segunda fracción. Tercera fracción. Y cuarta fracción. Ahora sucede al revés. Impropia es cuando el número. Que está en la parte de arriba. O sea el numerador. Es mayor que el que está en la parte de abajo. Así que ya podemos utilizar nuestra primera fracción. Que es menos un medio. Porque es propia y negativa. Y ve. Que sea en números decimales negativo. Entonces pongo dos. Los que yo quiera. Hacemos lo mismo. Y sumamos todo. Ok. Y aquí ya están reescritos. Como si fuesen. A más B más C. Simplificamos. Y cambiamos a decimal. El un medio. Como menos punto cinco. Menos. Bajo el cero punto siete. Menos. Porque más por menos es menos. Bajo el uno punto cinco. Y hago mi resta. Y me da menos dos punto siete. De manera que aquí. Va a ir esto. Ok. Y nos vamos al siguiente. Dice una fracción ahora. Impropia. Ya sabemos que la impropia. Es mayor el de arriba. Y que los otros sean negativos. Decimales. Ponemos dos. Hacemos el cambio. Esto nos debe de quedar así. Y simplificamos. Como dos punto cinco. Como menos uno punto dos. Y como menos dos punto uno. Ok. Entonces ya que tenemos esto. Pues hacemos nuestra suma. Porque todos son positivos. Y nos quedaría. Menos cinco punto ocho. Ok. Entonces esto iría aquí. A y B son números decimales positivos. Dicen. Ok. A y B. Los vamos a colocar. Dice que son positivos. Y C y D son números negativos. Lo que significa que la respuesta tiene que ser negativa. Entonces reescribimos. Entonces reescribimos. Bajamos. Simplificamos. Y aquí simplificamos el siguiente también. Que sería menos. Y bajamos. Al pues sumar y restar. Nos tiene que dar uno negativo. Entonces nos da menos uno punto uno. Y cumple la condición de que D es negativo y decimal. Ok. Entonces nos vamos al siguiente. Y hacemos lo mismo. A y B son fracciones positivas. Aquí estoy dando la primera y la segunda. C es un número decimal negativo. Ok. Entonces simplemente lo reescribo. Simplifico. Este punto cinco. Este también es cero punto dos. Y este de aquí es menos tres punto siete. Sumo y resto. Y obtengo que me da menos tres. Aquí no importa la respuesta. Ok. Así que aquí. Aunque está diferente. Atentos. Ustedes por favor. Ahí hagan la corrección. Aquí está un menos tres. Aquí verifiquen cuál sería la respuesta. Y aquí están los números simplificados. Que nos debe de dar otro número. Mejor aquí yo puse. Pues ese de ahí. Ok. Entonces ahora. A y B son fracciones positivas. Lo mismo. A y B. Y C y D son fracciones negativas. Entonces coloco una negativa. Reescribo y simplifico aquí. Pues eso es uno punto cinco. Más punto dos. ¿Sí? Y aquí me va a dar menos cuatro punto tres. Después de restar y sumar. En este caso me quedaría menos dos punto cuatro. Que ese menos dos punto cuatro. Se puede escribir como menos doce quinto. Así que esto de aquí nos quedaría así. ¿Sí? Entonces nosotros agarramos. Y nos pasamos al siguiente. ¿Ok? A y B son menores que menos cinco punto uno. Entonces menor cinco punto cinco. Y uno menor. Pues menos seis. No nos dice que sean decimales. ¿Eh? Solo nos dice que sean menores. Entonces puedo poner números enteros. Por eso puse menos seis. C es un número decimal. Aquí sí. Decimal. Y además negativo. Entonces hacemos la simplificación. Bajamos el menos cinco punto cinco. Bajamos el menos seis. Y el menos dos punto cuatro. Ya que tenemos. Sumamos y restamos. Y nos da menos trece punto nueve. De manera que quedaría así. Como ven aquí el único errorcito. Es el menos tres. Que creo que es menos tres. Tres porque aquí da punto siete. Y a punto siete le vamos a restar tres punto siete. Y nos dará menos tres. Aquí es el menos tres. ¿Ok? Bueno. Entonces nos vamos al siguiente. Y dice sustituyan cada letra por un número decimal. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos que ir analizando cada uno. Y vamos a resolver el inciso A. Ustedes resolverían los demás. ¿Ok? De este está así. Y nos dicen que B es un número decimal menor que cero punto dos. O sea puede ser en este caso A. Pues menos un tercio. ¿Sí? Porque además acá nos los está diciendo también que A y C. Son fracciones negativas. El A ya está. Es una fracción negativa. Ahora vámonos con el B. Uno menor que cero punto dos. Pues es cero punto cinco. Claro negativo. Y el C que sea fracción negativa. Entonces ya teniendo los tres sustituimos. ¿Cómo se sustituyeron estos? Vean. Siguiendo a la A, la B y la C. Este de aquí es A. Este de aquí es B. Este de aquí es C. Del lado derecho cumple lo mismo. Nada más hay que cuidar los paréntesis. ¿Ok? Ahí está. Si nosotros eliminamos los paréntesis y quitamos signos. O sea simplificamos signos. Nos quedaría este negativo. Menos cero punto treinta y tres. Menos punto cinco. Y menos dos. Este cero punto dos. Del lado derecho es igual. No estoy colocando el igual todavía. Porque eso es hasta el final. Si nos da el mismo resultado. Pues entonces cumpliría que son iguales. Aquí me quedaría un menos. Ya quitando los paréntesis. Obviamente. Y bajo el punto cinco. Más por menos me daría menos. Menos por el más que está afuera. Seguiría siendo menos. Y daría cero punto dos. Si nosotros verificamos. Esto viene de cada lugar que le corresponde. Junto con sus paréntesis obviamente. Y ya simplificando. Quedan esos signos. De manera que si nosotros. Restamos todo lo que está. O sumamos todo lo que está del lado izquierdo. Y todo lo que está del lado derecho. Nos va a dar esto. Entonces estos dos son iguales. De manera que se cumple. La igualdad. Que es lo que quieren demostrar. De la misma forma podemos hacer el B. Donde B. Perdón. Pero eso es otra vez. Es otro inciso diferente. Donde B. Es una fracción que se encuentra. Entre menos un medio. Y menos un cuarto. O una fracción que esté entre este. Y este. Ok. Entonces. Debemos encontrar. Para encontrarla. Vamos a multiplicar por dos. A cada fracción. Ok. A esta la vamos a multiplicar por cuatro. Entonces aquí dos por una. Pues es dos. Y dos por cuatro. Ocho. Del lado derecho. Sería cuatro por una. Cuatro. Y cuatro por dos. Ocho. Qué fracción nos quedaría aquí en medio. Pues el tres octavo. Que podemos observar. Esta es la fracción que está en medio. De manera. Que si nosotros queremos rellenar todos. Vamos a escribir que A. Nos están pidiendo que A debe de ser negativo menor a uno. Uno. Entonces un número menor que uno. Pues es. El menos tres punto uno. Porque además tiene que ser menor y negativo. Y el B. Nos están pidiendo que sea una fracción. Es la que acabamos de encontrar. Entre el menos un medio. Y menos un cuarto. Y el C. Pues que sea negativo menor a uno. Pues menos cero punto ocho. Todos estos se van a colocar aquí. Y debes de ir como todos los casos. Este. Colocándolos ahí. Ahí aunque se movieron tantito las flechitas. Pero ahí queda. ¿Ok? Entonces tú vas a simplificar y encontrar la respuesta. Simplificar y encontrar la respuesta. Y al final tú vas a decidir. Si es correcto o incorrecto. ¿Ok? Simplificas y haces buen trabajo. El C. Es lo mismo. Donde B es cualquier fracción. Pero A y C son números decimales. Negativos mayores a menos dos punto dos. Ok. Uno mayor primero. Dice que A y C. A es negativo mayor. Pues uno mayor que dos punto dos es menos dos. Además no nos dice que. Que dice que A y C son números decimales. Decimales negativos. Ok. Aquí ojo. Que yo coloqué menos dos. Tú puedes colocar menos dos. Este. O. O menos dos. Este de. Menos dos punto uno. Puedes colocar menos uno punto cinco también. Ok. Yo coloqué aquí uno entero. Así que ahí ustedes verifican bien. La fracción. Que sea una fracción. Dice. C es cualquier fracción. Puede ser positiva. Puede ser negativa. Y C. Aquí sí. Es correcto. Coloqué un decimal. En el valor de A. Solo pueden cambiarlo a dos punto uno. O a menos uno punto ocho. Cualquier número negativo. Dice mayores. Mayores que. En este caso. Que el dos punto dos negativo. Obviamente mayores. Son los que se van acercando más al cero. Pero recuerden eso. Ok. Entonces. Aquí. Sustituyes todos los valores. Y. Estos van aquí así. Y luego no olviden. Que hay que simplificar. Simplifica. 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 Y al final. Debes de decir. Si son iguales o diferentes. Colocar palomita. O tachita. Ok. Entonces. Vámonos. A esta parte. Que ya es. Prácticamente. Creo que el final. Y. Vamos a resolver. Solo un ejercicio. Y ustedes harían el otro. Ok. Entonces. Iniciamos aquí. Reescribo todo. Y voy simplificando. Escribo. Bajo esto. Como negativo. Bajo esto. Más por menos es menos. Más por menos es menos. Luego. Los bajo nuevamente. Porque los voy a convertir. A decimales. Y luego. Como todos. Sumo todos los negativos. Primero. Que me va a dar menos. Cuatro punto cero ocho. Y. Más cero punto cinco. Más por menos es. Es. Este. Va a dar. En este caso. Negativo. Porque el mayor es el cuatro. Y el signo será negativo. O sea. La respuesta será negativa. De manera que aquí. Pues ya. Está todo resuelto. Yo creo que ya no nos queda nada. De mi parte es todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Aquí estaría la respuesta ya final. Y eso que es todo. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.